En el medio, en el centro Pacheco, a ver si no sale Pacheco ¡Aquí, cuanque mi amigo! ¡Desimente el escenario! Buscando la doble paro, se ha podido Y hay un caído mi amigo Bueno, la agua se resistía mucho a ser apretada No se confía con el segundo día, sin bueno Esta está buena, está muy vacío En el gebe de las cáticas sí, pero la agua se resiste ¡Vamos! Muchas gracias ¡Desimente el espectáculo DR.